Para tu andar cadencioso la rumba es una caricia Bailas con tanta malicia pero tan llena de gozo Que en mi boca se despierta el paladar del deseo Y cada vez que te veo mi mente se desconcierta Y para colmo de males me miras de esa manera Con esos dos manantiales que son tus ojos rumbera Y tras tu piel embrujada y tu perfume de mar Mi corazón galopaba y mi alma echaba a volar Baila mi canción que la tentación me pone mal Esa sabrosura de tu cintura es muy sensual Mueve tus caderas por favor rompera Que me tienes como agua pa' chocolate Y para colmo de males me miras de esa manera Con esos dos manantiales que son tus ojos rumbera Y tras tu piel embrujada y tu perfume de mar Mi corazón galopaba y mi alma echaba a volar Baila mi canción que la tentación me pone mal Esa sabrosura de tu cintura es muy sensual Mueve tus caderas por favor rompera 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 La vi por el Baytron Park, la vi por las agüeseras Y cuando fui favorita me la encontré en la parquera Desde que yo la vi, ya la vi por vez primera Cuando la conocí, me enamoró esa rumbera Oye, como diría Marco Antonio, yo por mi rumbera A donde quiera que me quieran hoy, a donde quiera Desde que yo la vi, ya la vi por vez primera Cuando la conocí, me enamoró esa rumbera María Antonieta Pons, Blanquita Amaro, Iris y Lourdes Chacón Ellas son unas rumberas que bailan con emoción, tú verás ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!